No es para pusilánimes la política, no es para flojitos. La política, si uno tiene miedo que aparezca algo, que algún sector de poder lo enfrente, o que algún sector de poder no debe meterse en la política. La política es para enfrentar las situaciones y para que la política esté al servicio del pueblo. Cuando uno analiza en particular la política, la política es el arma y la herramienta necesaria que el pueblo tiene para poder defenderse. El poderoso no necesita de la política. El poderoso, el señor don dinero, que es el que maneja determinados esquemas de poder, se arregla con política o sin política. De hecho, cuando a las pruebas me remito, pero uno ha observado que muchos empresarios han hecho mucho dinero con los gobiernos genocidas militares y ha hecho mucho dinero con la política. O sea que no les importa ni les interesa, al contrario. En cambio, sí, la política es muy necesaria para el pueblo. Y como la política es muy necesaria para el pueblo, necesita de políticos comprometidos. Yo desconfío de aquellos políticos que no se comprometen, desconfío de aquellos que andan bien con todo el mundo, porque eso no es hacer política. Hacer política es enfrentar al poder establecido, poner la política al servicio del pueblo, no enfrentar por enfrentar, pero poner al servicio del pueblo y enfrentar a las corporaciones que son realmente poderosas y que realmente se defienden porque tienen mucho dinero. Y el pueblo no tiene dinero. Y el pueblo necesita del ordenamiento político. La política te ordena y te desordena la vida. Y a veces ese mecanismo de hacerle una mala prensa a la política o hacerle una mala publicidad a la política, es precisamente a favor de eso, a favor de que nadie se meta, no te metas, no te involucres, no te involucres. Y resulta que la política nos termina ordenando la vida. ¿Hubo, doctor, alguna especie de duelo que lo llevó a alejarse profundamente de lo que es la política y las cuestiones y que ahora de a poco, muy de a poco, lo vuelve a encontrar? No, yo tuve un primer año muy duro, que si ese fue un año que prácticamente no pude trabajar, me comí los ahorros de 30 años de profesión porque había que vivir, pero no podía trabajar. Estaba con una cuestión que realmente me causó. Yo en algún momento dije, o sea, uno siente mucha vergüenza. Porque, a ver, el inescrupuloso no siente vergüenza porque es inescrupuloso precisamente, no le importa. En cambio, los que tenemos una vida cotidiana, los que caminamos la calle, los que andamos dando vueltas por arriba y por abajo, sentimos vergüenza. Yo sentía mucha vergüenza de salir a la calle. ¿En algún momento hice Bahía Blanca? No, 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 para nada. Para nada, precisamente porque una era una de las cosas que yo me proponía, me decía, yo no le hice mal a nadie, esto fue armado y cada vez que transcurrían los días me daba más la sensación y me confirmaba lo que yo decía y dije, bueno, esto en algún momento va a pasar, en algún momento va a pasar, es como una mala patología que hay que tratar de rehabilitarla, ¿no? Es como esos accidentes que a uno lo dejan quebrado y bueno, uno se va levantando de a poquito y el paciente va caminando y primero con andador y después con bastón y después hasta que un día está caminando solito y no se dio cuenta. Bueno, esto es así. Fue un gran golpe, fue un gran accidente, este, me he provocado y bueno, salimos, salimos. ¿O enciente qué pasó? Sí, 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 vuelvo a repetir, no tengo ni odios ni rencores, yo no soy un tipo que odie ni que tenga rencores, porque he pasado cosas muy duras en mi vida, sin embargo, siento broncas, siento broncas, mucha bronca, mucha bronca por esto, por lo injusto, porque es muy difícil volver para atrás, es muy difícil devolver esa incertidumbre, esa sensación de malestar que uno tiene permanentemente o de querer explicarle a todo el mundo, decir, mirá que yo no tengo nada que ver. Hablando en algunos momentos con algunos amigos y colegas psiquiatras, me decían, mirá, no te calientes mucho en eso, porque no vas a poder explicarle a nadie, todo el mundo se va a dar cuenta y va a llegar un momento que todo va a pasar y realmente así fue. ¿Y las ganas de acercarse nuevamente a la política llegaron? Yo sigo, yo sigo, yo no sigo, o sea, sigo militando desde el lugar que me toque, no aflojo, no aflojé cuando, sigo tan rebelde como cuando tenía 19 años.